Este padre de familia ha llegado a Enlaces Noticias para manifestar su inconformidad con la EPS Comeba ante lo que califica falta de atención oportuna a su hijo que padece de una enfermedad calificada como huérfana. Ese es Comeba y ha venido vulnerando sus derechos, el cual hemos venido hace rato chocando con la coordinadora de la EPS Barranca de Armeja, nos ha venido tomando el pelo, tiene más de 6, 7 meses vulnerando las órdenes con los especialistas y de ahí para allá yo tengo más de 3, 4 años de estar colocando tutelas, desacatos y ahora estoy en proceso de hacer un ente investigativo con la Procuraduría y un seguimiento. A pesar de las tutelas que este padre de familia ha instaurado, no ha logrado que los especialistas atiendan de forma oportuna al menor. Estaba tratando especialmente un genetista en Bucaramanga y el genetista es el que da las órdenes con el especialista por la tutela. ¿Qué le dicen cuando usted va? Cuando yo voy allá a veces la señora Elda, la coordinadora, no se encuentra, dejan representante a su secretaria, la secretaria como está en estado de embarazo también a veces no está y el caso mío es directamente con la coordinadora de Barranca de Armeja. Nosotros como la tutela nos ampara el cero copago, hay veces que nos cobran hasta el cero copago, nos están cobrando los derechos a las órdenes de los pañales y la tutela, nos están vulnerando los derechos de la tutela. Justo para este miércoles este padre angustiado espera la decisión de un juez de la República ante una queja suya por desacato contra la EPS Coomeba. ¡Gracias!